El juego de la galleta speedrun. Sí. ¿Por qué no un speedrun de esta cosa? Esta babosada que nadie quiere. Sí. El juego que menos me gusta es este. El que más me gusta de clases de pickstone, sinceramente. Este es totalmente aburrido. No sé por qué tengo mi tiempo en esta babosada de mierda. Si me rompo una parte de la cosa negra, no pasa nada. Pero si llego... Pero si llego a pasar de eso negro, si llego más de eso negro, y ahora sí pierdo. Ok. A ver. ¿Por qué speedrun? Esto no es un speedrun. Esto nada es un speedrun. Sí, así se solucionan las cosas. Ok. Pum. Yo sé que el cuadrado no está en el juego de calamar, pero yo aún así lo puse. Aquí está. El cuadrado es diondo. Toma y comételo. Ok. Ahora el puto círculo. Bueno. Eso lo hice sin querer. ¿Oyeron? Eso lo hice sin querer. Sí. Totalmente sin querer. Sí, mira, que speedrun. Ahora me como esto. Ñam, 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 ñam. Muy bien. Ahora toma. Pendejo. Comételo. Ok. Y ahora vamos con el puto triángulo. El triángulo es la cosa más fácil de todo el universo. Literalmente. Mira que speedrun. Esto me duró un segundo. Oh, my gosh. Muy bien. Ahora vamos con la puta estrella. Ay, Dios. La estrella me va a cagar. Eh, si no pasé el negro no cuenta. Si no pasé el negro no cuenta. Si no pasé el negro no cuenta. Aún así me lo como. Ñam, ñam. Ok. Ok. Ahí está. Y aquí está. La puta estrella de Dionda. Aquí está. Nada. Ahora el hombrela. La cosa más difícil de todo el multiverso de mierda. Ok. Ok. Si no paso de negro no cuenta. Recuerden eso. Mmm. Me voy a romper. Me voy a agarrar. Me voy a destruir la galleta. Si pierdo. X, D. X, D. Voy a hacer todas las galletas bien. O sea. Oh, my gosh. Yolo. Ok. Oh, ay, 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 ay. Listo. Ok. Ahora esto así. Perfecto. Perfecto. Me voy a comer esta parte. Vamos. Creo que la ombrela no va a ser un speedrun. Ok. Ok. Me como esto. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Ok. Ah. Así. Bien. Ok. Esta cosa me está empezando a estresar un poquito. No sé por qué me debo a estresar esta chanchada de mierda. Muy bien. ¿Cómo vamos? Mal. Super mal. Ja, ja. Ok. Uy, uy, uy. ¿Cómo eso? Ok. nada pasó, hubo ok, nada, volvió a pasar de nuevo, hubo ok, nada pasó nada pasó, nada, se rompió nada, se rompió y la umbrela irridicoiz la umbrela irridicoiz si entre paréntesis se le cae la tablet